Sí, Lagarto, estamos en el Hospital de Niños por un caso de violación. Es la denuncia que realizó la madre de una nena de tan solo 11 años, de un hecho que ocurrió este fin de semana en la zona oeste de la ciudad de Córdoba. Le pregunto a su mamá, bueno, ¿cómo está su hija de salud? Por supuesto que es un momento tremendo que está afrontando, pero de acuerdo a lo que le han dicho los médicos. O sea, ella está contratada por el forense que fue violada. O sea, lo que el forense me dijo, a ella la dejó mal porque le dio vergüenza, no quería que la revisaran, ahora está mal emocionalmente, físicamente también, porque tiene tan solo 11 años. Y la persona esta que la abusó le contó a sus amigos de que mi hija quería, o sea, tiene 11 años, es una nena. Y la fiscal nada, no hace nada, estoy esperando que me den una respuesta. Yo lo quiero preso a él, yo no lo quiero en la casa, yo lo quiero preso. Ya tienen forense, tienen denuncia, tienen pruebas, tienen todo, pero él está en la casa como si nada, porque la familia de él tiene plata. Yo lo quiero preso. Si la fiscal no hace algo, yo voy a tener que hacer justicia por manos propias, pero yo a él lo quiero preso. Él ahora a las 10 de la mañana tenía un citatorio en tribunales para hablar con la fiscal y yo tengo otra mañana a las 10 de la mañana. Yo espero tener respuesta a la fiscal que hoy día esté preso. Pero mi hija nadie le va a sacar el daño que le hizo. Nadie, nadie, ni él, ni la psicóloga, ni la fiscal, nadie. Yo lo quiero preso a él, lo único que quiero es que no le pase a ninguna niña más, porque yo tengo hija, soy madre y la familia de él no me entiende, porque encima ayer fuimos a hacer una marcha pacífica, porque no fuimos a romper nada, la policía estaba ahí, ellos salieron, agredieron a unos hombres, les pegaron a unas mujeres. Tengo testigos y mujeres golpeadas, hoy tienen miedo de hacer la denuncia porque ellos, o sea, ellos se manejan de otra forma. ¿Esto habría sucedido el sábado? En realidad yo me enteré el jueves de esto, porque mi nena llorando me contó, porque yo a él lo encontré en una actitud rara con ella, pero él empezó, la primera violación que mi hija tuvo con él fue el 5 de agosto y yo pensé que la fiscal, nadie hacía nada, porque había sido el 5 de agosto que no tenían pruebas, pero a ella la llevaron a Forense, todo, y está todo contratado, que sí fue violada. ¿Ocurrió más de una vez? Mi hija dice que sí, que la manoseaba, todo, pero ella por miedo, porque la amenazaba, no lo quería decir nada. ¿El hombre es el papá de la nena? No, es mi expareja. Es mi expareja, no es el papá de mi nena. Yo lo único que quiero es que la fiscal no meta preso, que no salga, que no meta preso, porque él está como si nada en la casa y mi hija está llorando y yo estoy amenazada por toda la familia en el barrio, porque tengo a los familiares, al tío, a la familia, todo, y yo no puedo vivir tranquilo, yo tengo hijos aparte. Así que yo lo único que quiero y le pido a la fiscal que yo haga justicia. Por último, ¿está siendo atendida la menor aquí? Yo traje a hacer unos estudios que me mandaron a hacerle, o sea, el Forense me mandó a hacer unos estudios, así que, bueno, tengo que esperar que ahora me la atiendan. Muchas gracias. Bueno, está radicada la denuncia de Lagarto de manera oficial. Dice la mamá que ya fue incluso la niña revisada por un médico forense. Aguardan instrucciones de la justicia y que, bueno, también imparta órdenes respecto a esta persona que es la principal acusada. Bueno, gracias Andy, todo contado, todo mostrado en el show, tremendo.